No podemos ser todos ricos millonarios exitosos. Un niño o una niña que tenga mala alimentación, mala seguridad en el hogar, sea víctima de violencia, su calle no esté pavimentada, no aprende 7 de cada 10 cosas que le enseñamos. Invertir a educación sin hacer inversiones a las condiciones materiales de la gente es ponerle agua a una cubeta agujerada. Si pudieses arreglarte una falla en el sistema actual, ¿qué arreglarías? Primero yo creo que quitaría los bancos. Normalmente lo que hacen muchos países es que tienen a los bancos como mediadores y tienen 100 mil millones de dólares. Ellos tienen derecho a esos 100 mil millones prestar una cantidad determinada, invertir una cantidad determinada y jugar con una cantidad determinada. El banco está usando ese dinero para generarse a sí mismo plusvalía a través de la especulación financiera. ¿Crees en el trabajo en equipo? Sí, profundamente. A mí me parece que la idea del individuo es lo que es una pendejada. ¿Eres muy consciente cuando haces tus comentarios que son fuertes? Es muy raro que a mí me escuches decir es decir, esta persona es un pendejo. ¿Cómo están, Sinergéticos? Bienvenidos a otro podcast. Estamos grabando, iniciando una pequeña gira acá en Monterrey. Hoy tenemos un invitadazo. Tenía yo muchas ganas de hablar con él. Él no lo sabe, nunca se lo había dicho. Lo conocí en un restaurante, sigo su contenido. Respeto mucho lo que hace, pero ustedes han escuchado que yo utilizo mucho el concepto fondo antes que forma, ¿no? El ser antes que el hacer. Y la primera persona que yo escuché ese concepto es del invitado que les voy a presentar el día de hoy. Y pues saben que la sinergia es algo que yo hablo mucho. Quiero iniciar este podcast dándote las gracias por tu tiempo y por ese concepto que me dices hace algunos años, Diego. Bienvenido. Encantado, muchas gracias. Mucho gusto. No. Contento de estar aquí contigo, Diego. Oye, ¿no te cansas? Pregunta, ¿no te da hueva? ¿No es como...? Vas a muchos podcasts, haces muchas entrevistas, tienes una marca personal, tienes influencia con la gente y pues todo el mundo te empieza a invitar y a veces te hacen las mismas preguntas. ¿No te da como hueva contestar lo mismo? Sí, mucho. Sí, sí, sí. Yo creo que justo el... Como que el ciclo de podcast siento que se me está acabando. O sea, ya poco a poco estoy diciendo que no, cerrando puertas, amablemente rechazando oportunidades, diciendo preferiría no hacerlo. O sea, yo creo que ya el tema de los podcasts ya pasó para mí. O sea, ya va de bajada, por lo menos. Ok. Entonces, estamos de one tono. Para escuchar un poquito la esencia de... Diego, ¿por qué haces redes sociales, Diego? ¿Quién te dijo? ¿Quién te inspiró? ¿Cómo fue que empecé a hacer redes sociales? Redes las empecé un poco antes de pandemia. Tenía un proyecto que se llamaba Casa Nomo y ahí en Casa Nomo la verdad es que era una casa para eventos y hacíamos diferentes cosas. Sí, la verdad es que ahí todavía no estaba muy metido. O sea, la verdad es que me da igual redes sociales, ni tenía redes, para ser sincero. Pero un chavo que era practicante mío estaba trabajando conmigo, me estuvo jode y jode de que, güey, tienes muy buenas conversaciones, eres un cabrón que tiene muchas cosas que decir, es muy, no sé, supongo que muy impresionante la manera como hablas y así. O sea, él me estuvo como lavando el coco durante mucho tiempo y yo le decía, no, no quiero, no quiero, no quiero. Y él me dijo, bueno, déjame ponerte una cámara en tu oficina y la gente que llega a platicar contigo, yo nada más quiero grabar esas conversaciones. Y le dije, va, o sea, eso sí, no me molesta, no me quita tiempo, lo hacemos. Y después de ahí se transformó el proyecto en tener conversaciones con mi hermano, que es una cosa que también siempre he hecho, siempre me ha gustado mucho y a raíz de esas conversaciones con mi hermano nació mi primer podcast que se llama Rosarín Bros. O sea, llegamos a 120 capítulos más o menos, fue un proyecto muy bueno que decidimos terminar también por nuestra relación personal y de ahí se detonó todo el tema de redes. O sea, pero lo raro es que yo ya era conferencista desde antes, a mí me parece que de alguna manera como que se transformó el rol del conferencista al rol del creador de contenido porque las plataformas vinieron a sustituir muchos de los eventos originales. Pero pues digo, yo di mi primera conferencia grande en la Universidad de San Diego cuando tenía 21 años de edad, hace 19 años, ¿sabes? Entonces en el tema de conferencias sí he estado mucho tiempo, en el tema de redes sociales sí relativamente poco, yo creo que unos 4 años. Hay algo, Diego, que quiero contar una anécdota, me la platicó Mauricio que hace algunos años se fueron en un viaje a San Francisco. Estábamos cotorreando en Guadalajara en una comida para poner en contexto la audiencia, Mauricio es buen amigo y es nuestro manager en común. Y me fui a San Francisco y platiqué con Diego y regresé con una depresión encabronada, es decir, no sé nada, güey, este cabrón. O sea, fue cuando me di cuenta que Diego trae un icu diferente a la raza, aunque a lo mejor no le guste decirlo. No lo dijo en una comida, estábamos varias personas, no sabrías de esa anécdota, dice, regresé sintiéndome mal, entonces las recomendaciones no vayas con Diego en un viaje, donde sea un pimponeo porque te vas a dar cuenta que no sabes nada. La pregunta que te quiero hacer basada en esa anécdota, tú ubicas o o tú identificas que traes cierta cultura, cierto conocimiento, cierto viaje diferente de la mayoría de la gente que está contigo o no? No sé, no sé si la pregunta se preste a la mala interpretación de algún sentimiento como de superioridad o prepotencia, lo cual no creo que sea completamente cierto. Yo sí creo que he tenido una vida distinta a mucha gente, en muchos sentidos también muy privilegiada, o sea, he tenido acceso a muchas cosas que estoy seguro que la gran mayoría de la gente no tiene acceso, y no digo solo a los estudios, a las experiencias internacionales, sino que yo creo que he tenido algunas experiencias muy constitutivas de mi vida que me han permitido entender el mundo de otra manera, que creo que la gente difícilmente entendería a menos de que pasara por situaciones similares, yo creo que primero el hecho de, he tenido por lo menos dos proyectos grandes con los cuales tuve que dar una vuelta al mundo, entonces, digo, ya de por sí dar una vuelta al mundo me parece que es un sueño de consumo, sueño de viaje, que realmente es transformador, porque sinceramente lo creo, o sea, visitar tantos países, involucrarte con otras culturas, aprender otros idiomas, es una experiencia transformadora, y tuve la oportunidad de hacerlo no solo una vez, sino dos veces, entonces, yo sí creo que eso por lo menos me cambia un poco, o sea, eso por lo menos me pone en un entendimiento un poco distinto del mundo, y lo otro es mi curiosidad, o sea, mi curiosidad desde muy chico por diferentes cosas se ha alimentado y nunca la he dejado, o sea, siempre he sido una persona que, pues, yo no me conformo con una respuesta tonta, o sea, yo, si no me gusta la respuesta, o sea, yo sigo indagando, sigo leyendo, sigo investigando, o sea, yo no me dejo guiar por las opiniones populares, el común denominador, el sentido común, la democratización de lo que la gente cree que está bien o mal, o sea, a mí eso siempre me ha valido mal, o sea, yo siempre he sido de, si algo me da curiosidad, yo me meto a investigar hasta que encuentre algo que me tranquilice o me dé un poco de paz mental y si no, sigo investigando y obviamente lo que pasa normalmente es cuando investigas a profundidad sobre un tema, sales con una respuesta pero con dos preguntas nuevas, entonces, eso es lo que me he dedicado a hacer prácticamente toda mi vida y últimamente, yo creo que porque me tomé estos temas demasiado en serio, empecé a estudiar un posgrado, me metí a un diplomado, o sea, he estado como dándole un poco más de estructura académica a mi manera de investigar, que antes era muy autodidacta, muy curioso, ahora que ya está más estructurado, ya me doy cuenta que mis temas de conversación y los temas que realmente me interesan, ahí sí la gente, o sea, la gente tradicional no los entiende, o sea, porque es un tema como de terminología, profundidad, conexión entre temas distintos que requieren una complejidad muy grande de manejo de conocimiento y aparte también el entendimiento de la crítica como constantemente estar buscando las causas estructurales y no entender los eventos aislados y ahí es donde yo creo que yo me atoro con la conversación con la mayoría de la gente porque la mayoría de la gente habla de cosas aisladas, de, ¿sabes? Este güey, esta persona, esta empresa, este día, este pedido y yo es como que yo no puedo ver las cosas así, yo siempre tengo que ver las cosas como, bueno, hay toda una serie de condiciones y efectos y causas y sistemas y intenciones y fuerzas en juego que producen estos eventos aislados, a mí los eventos aislados me interesan muy poco, me interesa mucho más hablar de las causas estructurales, ¿desde niño fuiste curioso? Sí, 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 o sea, mi primer juguete, o sea, lo primero que me gustaba jugar eran los Legos, o sea, y ahí creo que mis papás la verdad es que me ayudaron mucho, porque pues para mí todos los regalos eran Legos, yo tenía cajas de Legos por todos lados en mi casa y desde muy pequeño siempre era muy inquieto, güey, o sea, siempre estaba creando y destruyendo y armando y reconstruyendo, o sea, no paraba. Oye, digo, ¿en qué momento te empezó a interesar todo el tema de las cuestiones filosóficas? Yo creo que, creo que hay dos momentos donde son así como muy evidentes, ¿no? O sea, un primer momento un poco más joven, un primer libro que me marcó fue Más allá de bien el mal de Nietzsche, que fue un libro que leí cuando estaba en mis 20 más o menos, que seguramente no entendí nada, o sea, lo leí un par de veces y seguramente pensé que entendí cómo le pasa a mucha gente con Nietzsche, que tiene como una idea de que, ah, qué bonito aforismo, así, qué bonito habla y seguro yo también soy un superhombre y seguramente no, o sea, seguramente el 99% de la gente que cree que entendió a Nietzsche y se considera un superhombre por entenderlo es justo el tipo de personas que Nietzsche odiaría y yo estaba ahí, o sea, yo estoy seguro que yo fui uno de esos niños ratos que pensó que entendió y realmente no entendió nada y un segundo momento que es un poco más serio no es tanto por el por el sentimiento automasturbatorio de la filosofía sino que fue con el nacimiento de mi hijo y el desarrollo de su enfermedad que ahí sí fue para mí un tema muy serio, fue un tema de el mundo no es justo y esa pregunta sobre la justicia en el mundo fue lo que me llevó realmente a investigar y ahí es donde ya me metí a filosofía política, geopolítica, economía, ética, moral y ahí es donde me clavé de verdad fue a causa de mi hijo. ¿Quién es el mentor más grande que tú has tenido que te ha marcado tu vida? Creo que he tenido varias figuras importantes en mi vida en el sentido de mentores, algunas vivas, otras muertas en diferentes momentos de historia, en algún momento el que era el decano de la Universidad de San Diego, el profesor Jaime Alonso fue una persona muy influyente para mí, me ayudó mucho al inicio de mi carrera, después tuve un socio que fue durante un tiempo un mentor también que duramos como cuatro años con una empresa que estuvo en San Pablo, París y Singapur, a una persona que la aprendí muchísimo, entre las cosas que la aprendí fue todo lo que no quería hacer en la vida, una persona con la cual terminé mal en términos de negocios pero invariablemente un gran mentor en términos de la manera de ser, la manera de hablar, la manera de estructurar sus ideas, fue una persona muy capaz y yo creo que más recientemente mis mentores son un poco más contemporáneos de si es que no más chicos que yo, de edades más pequeñas que yo, por ejemplo, Ernesto Castro en España, Santiago Hermesilla que también es español, Nahuel Nochowski que es argentino, tengo algunos referentes que son amigos vivos, bueno, este Dylan que está en Canadá que también es un PhD en teoría crítica y poststructuralismo, o sea, son personas que tienen más o menos mi edad, son un poco más chicas pero son personas a las que he aprendido muchísimo, pero ya se vuelve más un tema de discusión, de poder realmente platicar con ellos y a través de la plática con ellos entender algo que yo no podía entender solo ni siquiera leyendo libros, entonces yo creo que la figura del mentor se ha movido mucho a través de mi historia. ¿Qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico es tratar de evidenciar cuáles son los supuestos a priori necesarios para hacer una afirmación, o sea, sería la definición académica, o sea, ¿qué me refiero con esto? Es los supuestos a priori a necesarios para hacer una afirmación. Cuando tú dices yo quiero desarrollar una empresa exitosa, el decir yo quiero desarrollar una empresa exitosa tiene una serie de supuestos a priori. ¿Cuáles son los supuestos a priori? Que una empresa exitosa es mejor que otra manera de dedicarle la vida, que una empresa exitosa es moralmente adecuada para lo que tú consideres como tu camino de vida, que es la mejor manera de emplear tu tiempo, que éxito tiene exactamente el mismo significado para ti que para cualquier otra persona en la sociedad, que no sé, que la estructura de empresa es una estructura atemporal que va a continuar existiendo invariablemente en el tiempo que te tardes en lograrlo. Entonces, la idea de pensar críticamente es cada vez que escuches una frase tratar de entender todo lo necesario para que esa frase se entienda. Entonces, una persona que piensa críticamente deconstruye y revela todas aquellas dinámicas internas que suceden en las afirmaciones para que una afirmación pueda tener un sentido en el mundo. Digo, ¿crees que en la educación actual como está debe haber más pensamiento crítico y más filosofía? El problema es que ahí tú estás poniendo al humano como un ser racional deliberado que tiene injerencia sobre lo que hace y solo lo que hace es que opera a través de su saber en el mundo, ¿no? Entonces, es una postura muy idealista. La manera crítica de responder tu pregunta sería decir, oye, ¿por qué las personas más educadas no son las personas más exitosas en el mundo? Porque no existe una correlación entre la cantidad de educación proporcional al éxito que se obtiene en la educación. Si no, o sea, toda la gente que tendría doctorado serían las personas con más habilidades, ¿no? Entonces, lo que estás diciendo, a lo mejor la educación es la que está mal. A lo mejor lo que están aprendiendo es lo que es ineficiente, ¿ok? Pero también es verdad que la educación como la conocemos hoy en día es postfordista, o sea, que viene de la época de Henry Ford y la educación no está creada para pensarse a sí misma y crear personas pensantes. La educación está diseñada para crear trabajadores y obreros. Entonces, la educación presupone un modelo de sociedad que necesita una fuerza de trabajo relativamente barata con pocas aspiraciones porque esa es la cantidad de espacios disponibles que existe en la pirámide de trabajadores. O sea, no podemos ser todos ricos millonarios exitosos. O sea, en el modelo actual realmente lo que sucede es que el capital tiende a acumularse en pocas manos. El éxito a grandes rasgos está predeterminado por una serie de condiciones anteriores como el neopotismo, el acceso a posibilidades, tener lugar para hacer prácticas profesionales, alguien te indica el color de tu piel, tu género, tu preferencia sexual, tus creencias religiosas. O sea, tú prácticamente te gradúas y ya está definido hasta dónde vas a llegar en la vida. O sea, el grado de desviación estándar es muy pequeño, pero muy, muy pequeño. Y eso se mide internacionalmente con una serie de indicadores como Gini, movilidad social, trascendencia de nivel socioeconómico y es muy bajo. O sea, si tú lo agarras a nivel global realmente es muy bajo. O sea, es muy predecible hasta dónde va a llegar una persona y lo puedes determinar prácticamente con su código postal. Se puede definir hasta dónde va a llegar una persona en términos de su éxito. Hay algunos casos aislados que son literal casos de estudio de gente que rompe ese patrón y a esas personas les dedicamos libros y les hacemos películas y les ponemos altares y les rezamos, pero justo porque son el meteoro. O sea, son un cometa Harley. O sea, pasan una vez a cada 10 mil millones de permutaciones. O sea, realmente es algo muy raro. Entonces, el tratar de ver la educación como la panacea es problemático porque ignora todos los otros problemas estructurales que no permiten que la gente rompa las diferencias de clase, los niveles socioeconómicos, la estagnación de la riqueza y demás. Con el ancho de banda que tú tienes, ¿cuál sería tu propuesta en términos de lo que hablamos de éxito? ¿O qué sistema o qué apoyar en la educación para que más personas tengan éxito? ¿Para que exista un porcentaje? Hay investigaciones que muestran que por ejemplo un niño o una niña que tenga mala alimentación, mala seguridad en el hogar, sea víctima de violencia, su calle no esté pavimentada, no tenga la calidad nutrimental, tenga alguna enfermedad o algo normal, no estoy hablando de enfermedad neurodegenerativa ni nada. Si una persona que no tenga sus condiciones materiales mínimas aseguradas, no aprende 7 de cada 10 cosas que le enseñamos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? O sea, invertir a educación sin hacer inversiones a las condiciones materiales de la gente es ponerle agua a una cubeta agujerada. O sea, si los niños por sus condiciones materiales, o sea, un niño asustado, con hambre, mal alimentado, mal vestido, con miedo, sin cariño, sin amor, sin atención, o sea, un niño sin sus condiciones materiales fundamentales, no aprende 7 de cada 10 cosas que le enseñan en la escuela. No sirve nada enseñar de 20, porque va a seguir aprendiendo solo 3 de cada 10. O sea, el porcentaje va a ser el mismo, va a seguir aprendiendo solo el 30% de lo que se le enseña. La propuesta sería trabajar en las condiciones materiales de la gente, o sea, asegurarnos de que realmente a nadie le falte comida, seguridad, abrigo, bienestar, dignidad, que no sufran de abuso, que no sufran de violencia, que no sufran de bullying. Eso es mucho más importante que trabajar en un tipo de educación de punta de alto nivel para que los niños tengan acceso a Platón, Nietzsche, Aristóteles, Sócrates y Hegel en primaria. O sea, eso no sirve de nada. Si no arreglamos lo que está pasando en la calle, no nos sirve mucho. Digo, si pudieses arreglarte una falla en el sistema actual, ¿qué arreglarías? Yo creo, lo primero yo creo que quitaría los bancos. O sea, el desaparecer los bancos probablemente sería lo primero, porque nuestra gestión de recursos es muy ineficiente debido a la estructura de la plusvalía y la ganancia acumulada. Entonces, imagínate, normalmente lo que hacen muchos países es que tienen a los bancos como mediadores del capital que se les da a los pequeños empresarios para empezar sus empresas. Yo soy muy a favor de los trabajadores y de los pequeños emprendedores. Esa gente necesita más apoyo. El problema es que los bancos tienen acceso al capital que a fin de cuentas el dinero todo es del Estado, porque el dinero lo imprime el Estado y la validez se la da al Estado. El dinero es un producto estatal puramente. No hay dinero sin Estado, no existe tal cosa. El dinero es una entidad adquirida de valor por la nomenclatura que le da al Estado. El Estado es el que da el título de que el dinero vale algo. Entonces, el problema es que el Estado le da el dinero a los bancos para que los bancos sean como los distribuidores y los administradores de muchas de esas inversiones. O sea, raramente, y es bueno cuando está bien administrado, que un banco estatal haga estas inversiones directamente. ¿Por qué? Porque los bancos privados operan bajo la idea de generar ganancia. Entonces, su administración de capital no es una administración de capital en nombre del desarrollo, es una administración de capital en nombre de la acumulación del capital como el fin mismo. Entonces, lo que pasa mucho y lo que está pasando esta semana, por ejemplo, que los bancos tienen un flujo de capital, vamos a decir, 100 mil millones de dólares, entonces tienen 100 mil millones de dólares. Ellos tienen derecho a esos 100 mil millones prestar una cantidad determinada, invertir una cantidad determinada y jugar con una cantidad determinada. O sea, no tienen que tener esos 100 mil millones siempre disponibles para que la gente pueda hacer saques, inversiones, pagar rayas, pagar nóminas, hacer compras y demás. El banco está usando ese dinero para generarse a sí mismo plusvalía a través de la especulación financiera. El problema es que eso no solo es muy ineficiente, sino que aparte tiene muchas fugas de productividad. O sea, oye, pues de pagar un bono de 70 millones al CEO y un golden parachute al CFO y ellos vivos se compran sus acciones para hacer extracciones de capital, después se declaran en quiebra y ponen la mano y le piden al Estado que les imprima más dinero. Y eso, obviamente, hay más dinero supuestamente fluctuando en el mercado, existe inflación, al asalariado, que es el trabajador promedio cuyo salario no se ha movido en 40 años, pues resulta que como hay más dinero en el mercado, su poder adquisitivo en sentido ponderado pierde valor. Entonces, yo creo que lo primero que haría de alguna manera es desaparecer completamente la entidad de los bancos y poner solamente bancos centrales, estatales, administrados en nombre del bienestar del trabajador proletario. O sea, la administración del capital como búsqueda de la proliferación del capital en sí mismo es lo que nos ha llevado a las últimas cuatro crisis financieras más grandes del mundo. Digo, recuerdo que hice una conferencia muy buena en Morelia en Emprende Up, me topo compartir eso contigo y te dije, buena la conferencia y algo que respeto mucho en tu personalidad y creo que los que te conocen es una marca muy grande, seguramente que nos está escuchando en este momento y ya te había escuchado en alguna otra parte, pero algo que yo te dije cuando terminó la conferencia, si eres fuerte para hablar de tus ideas y de lo que tú piensas. pues en una diapositiva me acuerdo decías menos podcast y si, cabrón os dije yo este, menos podcast y más filósofos y más libros y más libros y más. ¿Piensas, eres muy consciente cuando haces tus comentarios que son fuertes? A veces me encuentro personas que me dicen, oye, ahora que estoy en la agencia y tú, oye, ¿conoces a Diego? y me han hecho esta pregunta es que, sobre todo los que son coach, es que yo quiero decirle que por qué, por qué nos ataca o por qué nos dice o por qué esto, yo lo que pregunto es por qué te pones el saco, ¿no? Pero lo que te quiero preguntar a ti es si en tu persona, el ser de Diego, este, en su comunicación, tú la planeaste, tú la diseñaste o simplemente es yo soy auténtico y le guste a quien le guste. ¿Cómo es esa parte hacia adentro, Diego? Híjole, no sé. Yo creo que sí existe un valor en la introspección, o sea, sí me parece importante promover la introspección, o sea, no me parece tampoco que nosotros deberíamos actuar como en un sentido automático, pero también me preocupa mucho la gente que disfruta demasiado la introspección y tiene como estas ideas de U-Age, de encuentra tu esencia y tu verdadero yo y sea auténtico y quítate las máscaras, es como que eso no existe, o sea, la verdad es que es una tontada, o sea, eso es una bobada que le venden a la gente nada más para después insertarle cosas de compra, es terrible porque el concepto del yo es un concepto muy extraño, o sea, el yo se constituye en el lenguaje una vez que el que enuncia necesita inserirse en la enunciación, entonces es, yo estoy hablando con alguien más, entonces yo estoy hablando con alguien más, entonces de ahí surge el yo, el yo surge la necesidad de estructurar una frase de una manera en donde el enunciante está implícito en el enunciado, de ahí surge la idea del yo, el problema es que cuando surge esta idea del yo, porque el yo es una palabra, nosotros tratamos de decir pues quién es yo, o sea, quién es ese yo que habla, quién es ese yo que enuncia cosas, y pensarnos a nosotros mismos es un proceso muy enajenante, porque cuando tú te piensas a ti mismo, el que piensa no es el mismo el que es pensado, eso es algo que creo que la gente se pierde mucho, la gente trata de hacerse como una caricatura de sí misma y decir, no, es que yo a través del pensamiento y la crítica y la lectura y años de introspección o incluso peor, con ayahuasca y así, me he derretido el ego y ahora soy yo mi verdadero yo, es como que, a la madre, qué es eso, o sea, no tiene ningún sentido, o sea, no tiene ningún sentido pintarte una caricatura de ti mismo, es un entendimiento muy limitado sobre cómo funciona realmente nuestro proceso de experiencia del mundo, que es el proceso de la fenomenología, o sea, nosotros experimentamos el fenómeno del mundo a través de nuestros sentidos, pero los sentidos que usamos para experimentar el mundo son parte de nuestro cuerpo, o sea, no existe tal cosa como un yo ideal y el yo real y el yo que actúa, el yo que piensa, es de que, siento que la gente está muy confundida con esas ideas sobre la autenticidad, ¿no? Entonces, regresando a tu pregunta inicial, es que es raro pensar que exista tal cosa como un personaje y alguien que no sea un personaje, más bien, la premisa es que detrás de las máscaras sociales que usamos para funcionar no hay nada, o sea, esto como que, quiero quitar la palabra personaje del texto, ¿por qué? Porque todos somos personajes, o sea, tú tienes un nombre, te vistes de una manera, escogiste una profesión, tienes según tú una relación con tus amigos y tus papás y tu pareja o lo que sea, entonces tú te cuentas esta historia sobre ti, por más que sea auténtica o no, por más que esté de alguna manera equivalente a los hechos del mundo, eso no te hace ni menos ni más tú, ¿me explico? O sea, es muy difícil crear esa separación y decir, ah, está actuando, pues a lo mejor él es realmente un actor, eso es lo que se me hace raro, ¿no? O sea, creo que hay muchas figuras públicas que sí son figuras sobreactuadas, ¿ok? Pero son auténticas en su sobreactuación, o sea, no me parecen, ah, es que tú no eres realmente así, no, 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 es que sí es, o sea, sí es maquiavélico, sí es un patán, algunos bordean la sociopatía, algunos están muy tranquilos quitándole dinero a los pobres y aprovechándose a la gente mal informada, o sea, hay gente que realmente es eso, simplemente ponen un argumento más convincente al momento de hablar en cámara porque es lo que le funciona mejor para conseguir su verdadero objetivo, pero no me parece ni siquiera incongruente, o sea, es congruente con lo que ellos están buscando, con lo que ellos están tratando de hacer, entonces, y tratar de conectar eso a mi manera de expresarme, a mi convicción al hablar, supongo, ahí sí, yo creo que siempre he sido así, yo creo que también está un poco conectada a mi falta de sensibilidad con el español porque es un idioma que aprendí, pues ya un poco más grande, entonces para mí no tiene exactamente la misma connotación hablar en español que hablar en otros idiomas, y no tengo problema con decir las cosas como las pienso, o sea, porque también, no, yo por lo menos, no lo digo en un sentido directo de ofender a alguien, o sea, es muy raro que a mí me escuches decir, a menos de que sea un caso realmente muy, muy aislado, decir, esta persona es un pendejo, ¿sabes? o sea, es muy raro que diga eso, puedo decir que una idea está muy pendeja, puedo decir que un pensamiento, una conclusión esté muy estúpida, pero la persona, es raro que lo diga, porque la persona normalmente aparte es víctima de sus ideas, ni siquiera las produce, las reproduce, las aprendió en otro lugar, no las pensó bien, no les dio el suficiente cariño, y simplemente está repitiendo discursos adquiridos o heredados, o sea, la persona misma no es responsable completamente de lo que dice, entonces, no sé, yo creo que mi convicción al hablar también es lo que esperaría de todo el mundo, de, pues invadiblemente de que estés presentando una idea, pues esperaría que defendieras tu idea también con algún tipo de convicción. ¿Con qué facilidad te permites cambiar de ideas o de creencias, Diego? Mucho, la verdad es que mucho, bastante, me ha pasado, o sea, grave, o sea, en un sentido así de pivote, de, de cambiar 90, 180 grados mi postura, yo creo que me ha pasado un par de veces en la vida, pero sí cambio opinión constantemente, o sea, yo creo que también es, es lo que necesitas como predisposición a leer, porque Aristóteles decía, un hombre no aprende aquello que cree que ella sabe, entonces tú cuando lees, tienes que, pues bajar todas tus defensas, o sea, plantearte tus posturas con un nivel de apertura y honestidad, como para decir, ah, este punto no lo había considerado, o ah, este argumento desvalida algo que yo pensaba antes, ¿no? O simplemente decir, ¿cómo este argumento ahora se incorpora a mi sistema de pensamiento y a lo mejor lo complementa o lo hace cambiar de estructura o, o entenderse distinto desde otra visión? Y digo, ¿por qué a la gente le cuesta tanto trabajo y sobre todo con el tiempo cuando tiene una idea o tiene una creencia modificarla? ¿Y qué recomiendas para hacer esa, dicen los dichos en México, ¿no? No se los he escuchado, chango viejo, no aprende maroma nueva. Sí. Yo creo que esto también en parte es culpa de redes sociales, ahorita. O sea, ahorita específicamente es medio culpa de redes sociales, ¿por qué? Lo que pasa es que todo el mundo, invariablemente el número de seguidores que tenga, se comporta como influencer. Todo el mundo, aunque no tenga seguidores, se comporta como influencer. O sea, todo el mundo está posteando fotos y taggeando y mostrando su comida y hablando de las cosas que les gustan y no les gustan. O sea, a grandes rasgos todo el mundo se acaba comportando como un influencer. ¿Por qué? Porque las plataformas nos han orillado a ese tipo de comportamiento. Luego, el segundo nivel del problema es que ya inseridos en esa nueva realidad social, que es una realidad social mediada por el tema de redes, se nos pide posicionarnos como marca personal. La gente dice, no, pues es que tienes que tener una buena marca personal para que la gente te reconozca y identifique tu nombre y tus valores y demás. El problema es que, y aquí también lo puedo hablar con un cierto nivel de conocimiento porque fui vicepresidente de marketing de una de las 30 empresas más importantes del mundo y trabajé mucho tiempo con marketing. las buenas marcas tienden a sostener valores trascendentales. Las buenas marcas, o sea, la idea de marca se crea cuando empieza la industria de alimentos a vender comida empacada para que tú supieras a quién demandar si te enfermaras por el consumo de un alimento. Entonces tú comprabas una leche y te daba diarrea y ahí venía la marca para saber a quién demandar, o sea, quién la hizo, quién la produjo. A la larga, la marca se volvió un tema de valor agregado y percepción de valor al traer una serie de valores implícitos en el posicionamiento de la marca. Pero también una marca es una cosa que se construye con el tiempo. Se va solidificando, va ganando credenciales, va probando su discurso y oye, si yo prometo tal cosa, tú ves en el mundo un reflejo de mi promesa de marca que va a hacer que mi promesa de marca sea cada vez más valiosa porque tiene credibilidad. Eso es antitético a la idea de cambiar de opinión. Porque una marca que tiene que construirse con el tiempo y tiene que afianzarse con valores, al contrario, rigidiza el comportamiento subjetivo. Y yo creo que un humano es lo opuesto a una marca. O sea, yo por eso te le digo a todo el mundo, o sea, esta idea de comportarte como marca es suicidio psicológico. O sea, incluso me parece que puede tener repercusiones muy graves a largo plazo en nuestra generación porque la gente que trata de comportarse como marca acaba siendo un objeto de consumo en el mundo. y nosotros no somos objetos, nosotros somos sujetos. La subjetividad es diferente a un objeto porque un objeto como una piedra tiene una serie de valores intrínsecos que son un poco más trascendentales y duraderos. El ser humano no. El ser humano se caracteriza por su propia capacidad de maleabilidad, la flexibilidad con la que se ejerce en el mundo. El hecho de que hoy puedes ser bombero, mañana pintor y de repente te gusta el piano y a lo mejor cambias completamente tu visión sobre el mundo y aprendes una cosa nueva y cambias de opinión. El problema de nuevo, como redes sociales te pide comportarte como marca, venderte a ti mismo es más fácil si tienes una buena marca personal y aparte internet tiene memoria infinita y constantemente la cultura moralizante te castiga porque eres incongruente con tus valores anteriores, culturalmente estamos en una sopa, en un momento perfecto para que la gente no cambie de opinión porque por todos lados se te castiga por cambiar de opinión. Yo me pasa a mí eso, yo tenía muchos conceptos que cuando empecé a hacer redes sociales hoy no pienso igual y que estoy atado hasta cierto punto en decir la audiencia que he construido, lo que he crecido, si empiezo a decir esto que acabo de descubrir, híjole, no sé qué tan bien me vaya a ir. Claro, y imagínate también la cantidad de cosas que han pasado por debajo de tu radar porque ni siquiera tenías la predisposición a buscar aquello que te haga contra. Es un gran tema. ¿Cómo entonces cuidas tú, Diego, la línea del tiempo en internet? Simplemente es algo sábico. Teniendo este conocimiento no te importa y vas aventando las ideas. Sí, la verdad es que me da igual. Cada vez me preocupa menos. O sea, yo creo que antes sí me aganchaba un poquito más y leía mal los comentarios y estaba como preocupado por el número de engagement, el número de follows y a este video le fue bien, a este video le fue mal, pero luego poco a poco te das cuenta que ese pensamiento se mete a tu cerebro y automatiza tu toma de decisiones y no hay nada que yo dé más valor que el deseo. O sea, a mí me parece que nuestra capacidad de crear es algo realmente asombroso. O sea, realmente es algo que distingue al humano de prácticamente cualquier otro ser vivo y otra especie. Nuestra capacidad de inventar, de soñar, de planear futuro, de apasionarnos, de desear cosas. Y es muy raro porque si tú dejas, tu caricatura de ti se adueña de tu deseo. Tu caricatura de ti te domina a nivel inconsciente y te dicta qué es lo que deberías de desear. Y para mí, una persona que no tiene esa espontaneidad de deseo es una máquina, es un objeto, es un mueble más. O sea, no aporta. O sea, estás ahí de decoración porque se vuelven completamente predecibles. A mí lo que me parece realmente fascinante de las personas es que la versatilidad, la flexibilidad, la maleabilidad con la que puedan mostrar diferentes expectativas de su propia vida. Digo, ¿eres una persona, eres un jugador de equipo? ¿Crees en el trabajo en equipo? Sí, profundamente. De hecho, creo que muchos de mis posicionamientos son colectivistas. O sea, mi lectura histórica, mi lectura filosófica, mi lectura política, mi lectura económica es completamente colectivista. A mí me parece que la idea del individuo es lo que es una pendejada. O sea, el individuo realmente es el que no existe. Solo existe el colectivo. O sea, no hay individuo. El individuo es una figura metafísica inexistente. Todo lo que entendemos nosotros y la manera como funciona la humanidad, como funcionamos nosotros, es a través del colectivo. O sea, yo nací, yo ya tenía nombre cuando nací. O sea, a mí me trajeron dos personas al mundo. Todas las palabras que uso las aprendí a alguien más. Todos los talentos que tengo los aprendí a alguien más. Toda la tecnología a la que gozo hoy es valor acumulativo de generaciones anteriores a mí. O sea, no hay individuo. O sea, no existe la idea del individuo. ¿Qué significa para ti la palabra sinergia uno más uno igual a tres? El pensamiento matemático, por más que tú quisieras hacer una extrapolación al mundo real, es diferente porque la matemática sí habla de unidades finitas mesurables. O sea, el uno es una unidad finita mesurable. O sea, es una unidad de algo. Hablar de una persona o una empresa me parece muchas veces una simplificación de un fenómeno multicausal. Por eso justo es fácil el interpretar que una persona más una persona producen tres veces más resultados, no dos veces el resultado que producirían. Pero justo, me parece que incluso el decir una persona es una simplificación a la paja de como reducir el individuo a su unidad y su efecto en el mundo. Cuando realmente no es así. O sea, tu sistema respiratorio jala porque hay árboles. O sea, si no te morirías. O sea, es como, pues la comida no la haces tú, tu ropa no la hiciste tú. Es como que me preocupa mucho que se romantice mucho la figura del individuo porque lo descontextualiza de todo aquello que es necesario para su existencia. Diego, ¿crees en Dios? No. El éxito que tiene Diego Rosarín, lo que has logrado en tu vida, en este tópico de trabajo en equipo, si hay una persona, ¿a quién se lo debes? Yo creo que muchas personas, no una. Primero que nada, en situaciones contingentes obviamente a mis padres por haberme podido pagar una educación y haberme dado un hogar con cariño, sin violencia, donde nunca me faltó comida, nunca me faltaron bienes escolares, tuve acceso a calculadora, cuando salieron las computadoras tuve compu. Entonces, definitivamente a mis padres por darme esta base material necesaria para lo mínimo. Después, yo creo que mis dos figuras más cercanas, influyentes, fueron mi hermana y mi esposa. Mi esposa es psicoanalista lacaniano, mi hermano es maestro en filosofía. Entonces, ellos dos son dos figuras sumamente influyentes para mí y tercero, mis hijos. O sea, que por más que llegaron tarde, en una manera retroactiva, me han enseñado demasiado y son una constante, como un punto de inflexión para repensar sobre el mundo desde lo que ellos necesitan, de lo que ellos ven, las preguntas que ellos me hacen, la manera como yo tengo que repensar muchas cosas para hacer sentido, yo creo que a ellos son los que más les debo. Diego, si a mí me gusta hacer esta pregunta, en esta analogía, que pudiésemos poner todas las redes sociales con un traductor incluido para que tú dieras un mensaje. Si tú te retirabas de redes, no más podcast, no más redes, y dijeran esta es mi esencia o este es el mensaje que quiero darle al mundo, ¿cuál sería tu mensaje? Yo creo que cambia mucho con el tiempo. Ahorita, yo creo que lo que me parece más importante es que estamos en un momento de mucha nostalgia y mucha falta de creatividad hacia alternativas al futuro y nos hace mucha falta soñar sobre modelos viables de mundo distintos al que tenemos hoy en día. ¿Qué es modelo viable? Diferentes tipos de organización social, diferentes tipos de organización económica, diferentes modelos de propiedad, diferentes modelos de crítica, de pensamiento, repensar la teología, hay muchas cosas, o sea, creo que realmente nos hace mucha falta de construir aquello que tomamos como cierto y replantearnos cómo podría ser diferente. Hay muchos procesos que tenemos completamente naturalizados y pensamos de que no, 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 el ser humano es así porque siempre ha sido así y eso te impide pensar en alternativas y yo creo que lo que más nos hace falta hoy es que la gente no tome las cosas por hecho, desnaturalice el comportamiento humano y se plantea alternativas de cómo podrían ser las cosas si fuéramos diferentes. Digo, ¿hacia dónde va el mundo? ¿cómo lo ves en cuestión social y económica? ¿Cómo ves la perspectiva hacia adelante? Yo creo que en los próximos años porque no soy mucho de hacer predicciones, no me encanta la idea de hacer predicciones, me parece que hay muchas cosas como moviéndose al mismo tiempo, pero me parece interesante que ahorita estamos entrando como una etapa de un nuevo mundo multipolar, ¿no? De Estados Unidos está perdiendo muchísimo poder, por ende, la alternativa que ellos plantean al resto del mundo se ve cada vez menos deseable, ¿no? Durante mucho tiempo era, no, 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 es que lo ideal es ser un país como Estados Unidos, ¿no? Es tener la prosperidad que tienen los gringos, pero mientras más se revelan sus problemas de diferencia de clase, discriminación, odio, violencia, racismo, vicios en drogas, bélico, la degradación de la cultura, la segregación, el maltrato de las mujeres, de los niños, el problema de la vivienda, el problema de la deuda, sus problemas de guerras, en fin, o sea, mientras empieza a descomponerse la sociedad americana, nuestro sueño de ser como ellos también como que se ve cada vez menos llamativo. Y lo que me parece interesante de este modelo y lo que yo creo que viene hacia futuro es que vamos a, nos va a tocar este momento de transición de un mundo unipolar a un mundo multipolar. O sea, en el mundo unipolar teníamos la idea de la globalización que era McDonald's en todos lados. Eso era la globalización. O sea, la globalización era aplastar todas las culturas autóctonas, desaparecerles, y homogenizar con el pensamiento neoliberal en el mundo entero. Y el nuevo mundo multipolar tiene otra idea de globalización. La idea del mundo multipolar, la globalización es, pues va a haber muchas culturas diferentes coexistiendo. O sea, va a ser cada vez más común que tengas una colonia asiática, hindú, musulmana, africana, latina, griega, coexistiendo con otras culturas y en diferentes lugares en momentos predeterminados. Entonces, eso es lo que me parece como llamativo y excitante del futuro cercano. Pero obviamente ese proceso puede ser doloroso. Sí. Diego, tengo más preguntas, pero sé que tienes una agenda complicada y que te tienes que ir. Agradezco mucho tu tiempo, en verdad, que te dieras el tiempo de venir a platicar aquí a Sinergéticos. Me encantaste. Para las personas que no te conozcan en esta audiencia, que quieran saber más de Diego, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Pues estoy en todas las redes sociales como DiegoRusarin, con doble Z, en YouTube, en Facebook, en Twitch, en Instagram. La verdad es que yo casi no las manejo. Hago más que nada mi contenido, lo hago en Twitch, lo hago en vivo y ya de ahí después se redistribuye a todas las plataformas. Va. Pues mándenle un saludo de mi parte y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos, gente. Gracias por la invitación. Saludos. 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 Saludos.